Si este es el comentario con más, SliceKiller tendrá que saludar a todos los que no pidan saludo en el próximo video. Hoy es el día opuesto. Malas noticias para los fans arácnidos o buenas dependiendo como lo quieran tomar, ya que Amazon Prime Video confirmó que la serie de Silke ha sido cancelada, o sea la menita que fue mordida exactamente por la misma araña que mordió a Peter Parker y que iba a formar parte del universo arácnido de Sony al igual que Venom, Morbius Craven y Madame Web no especifican el porqué de la cancelación, pero no olvidemos que según rumores tras el fracaso de Madame Web, la compañía decidió dirigir sus próximos proyectos a un público masculino, ya que llegaron a la conclusión de que las mujeres no son su público principal, argumento el cual me parece una tarugada ya que mientras el proyecto sea de calidad, tendría que dar exactamente igual si es protagonizado por un hombre o una mujer, más que nada porque Silke es un personaje muy querido en los cómics, y aparte en un futuro se dará mucho más a conocer tanto en el videojuego Marvel's Spider-Man 3, ya que la vimos en la escena post-creditos conociendo a Miles Morales, como en la película animada Spider-Man Beyond the Spider-Verse, por lo que perdimos o ganamos. Las opiniones son como los traseros, todos tienen uno, corten eso por favor. Múltiples fans ya terminaron de leer la novelización oficial de la película Godzilla X Kong, y vaya que revela detalles interesantes como que cuando Sila se arrodilló ante Godzilla en King of Monsters, más bien se estaba burlando de él ya que era muy rebelde, razón por la cual a partir de ahí se dedicó a alimentarse de la radiación de decenas de instalaciones nucleares por todo el mundo, por lo cual Godzilla la estuvo vigilando durante un tiempo y esperó el momento perfecto para romperle todita a su mami. Luego otro detalle brutal es que Shimu sí fue quien congeló a King Ghidorah, lo cual descanoniza de golpe lo visto en los cómics donde supuestamente Godzilla y Mothra fueron quienes provocaron su congelamiento, pero a su vez le da más sentido a que Shimu la llamen la antigua guardiana, ya que si no hubiera sido por ella King Ghidorah hubiera masacrado a decenas de titanes, y tal vez hasta gobernado la tierra en la edad de piedra. Luego en cuanto a Skarking mencionan dos detalles, el primero es que recluta a los simios más fuertes para hacer sus guardaespaldas de elite llamados los rayas rojas, o sea los que no permiten que ningún otro simio se le acerque, y el segundo es que Zuko es nada más y nada menos que su hijo, a quien tuvo con una de sus esclavas pero nunca lo dejó verla, luego en cuanto a Tiamat menciona que es ligeramente más poderoso que Godzilla, razón por la cual a lagartija nunca se había atrevido a enfrentarlo y menos jugando de visitante, solo que al presentir el resurgimiento de otro titán todavía más poderoso con el cual tenía miedo de perder o sea Shimu, no le quedó de otra más que apretarse los calzones, absorber un titipuchal de radiación para enfrentarlo, y ya una vez derrotado absorber todavía más radiación para ahora enfrentar a Shimu. ¡Y ojo! Como dato curioso mencionan que Godzilla no solo se hizo rosa por la inconmensurable cantidad de radiación que absorbió, sino porque también absorbió parte del ADN de Tiamat, por lo que seguramente para próximas películas seguirá siendo color Barbie, ¡Tú puedes ser lo que quieras ser! Luego en cuanto a su primer round en Tierra Hueca, mencionan que el rayo de hielo de Shimu en realidad no afectó en nada a Godzilla, ya que tanto por el ADN de Tiamat como por la cantidad de radiación que tenía en ese momento, se puede liberar de ese congelamiento en cuanto desee, o sea que aunque Motra no hubiera intervenido eso no hubiera detenido a la lagartija, y por último mencionan que Godzilla y Shimu nunca se atacaron con la intención de matarse, ya que Shimu siempre tuvo como prioridad proteger a Skarkin, mientras que Godzilla sabía que Shimu estaba actuando en contra de su voluntad, por lo que no era correcto darle matatena. ¡Este hombre no es el enemigo! ¡Y ahora sí la noticia estela! Hace unos días se llevó a cabo el evento Disney Offront, en el cual Marvel Studios no lanzó trailers absolutamente de ni mergas, pero al menos confirmaron que la serie de Agatha se estrenará este 18 de septiembre con episodio doble, la cual tendrá 9 capítulos al igual que WandaVision, por lo que también abarcará la temporada de Halloween, pero lo que sí lanzaron fue este pequeño teaser el cual confirma que el cambio de títulos entre Darkhold Diaries, House of Darkness, Joven of Chaos y todas esas mafufadas, efectivamente fue una estrategia de marketing para simular que la responsable siempre fue Agatha, y por ello el título final será Agatha All Along. O sea que una vez más los haters quedaron como payasos al creer que la razón por la que ni siquiera Marvel sabía como titularía su propia serie, es porque era una basura. ¡Quedé como un tonto anoche! Y por cierto, Hamburg la catalogaron en una nueva categoría llamada Marvel Television, la cual aprovecharon el mencionar que se unirá a las demás categorías ya existentes como Marvel Studios que abarcará las películas, Marvel Animation que abarcará los proyectos animados, Marvel Spotlight que abarcará los proyectos para los que no necesitas haber visto el resto del UCM para entenderlos, sino estarán protagonizados por personajes no tan conocidos y con historias individuales sin referencias al resto del UCM, y repito que ahora Marvel Television se encargará de las series de Disney+, lo cual es una excelente noticia ya que confirma las declaraciones de Marvel de hace unos meses, en las cuales dijeron que ya no usarán a sus expertos en cines para crear series, sino contratarán a expertos en televisión para hacerlas. ¡Seguro que hay sol mañana! ¡Y ojo! El productor de Marvel, Brad Wade de Brown, reveló que la razón por la que crearon todas estas categorías nuevas, es porque consideraron que tras Avengers, Zen Game estaban obligando a su audiencia a ver absolutamente todos sus proyectos para entender los siguientes, así que para permitir que Marvel se convierta en una puerta abierta para todo tipo de público, ya sea a los que solamente les gustan las películas, a los que quieren complementarlo con series, a los que quieren ver historias alternas del multiverso, a los que son muy fans, a los que no son muy fans, y a los que se inclinan más por un tipo de género ya sea acción, comedia, terror, bla bla bla, ahora solo les basta con entrar a cualquiera de estas categorías para ver lo que más les guste. ¡Qué buen servicio! Luego en cuanto a Daredevil y Born Again también mostraron un nuevo logo, así como la confirmación de que se estrenará en marzo de 2025, la cual también tendrá nueve episodios en total, fortaleciendo la teoría de que los 18 capítulos originales fueron divididos en dos para una segunda temporada. ¡Y ojo! En cuanto a este animal sí mostraron un tráiler exclusivo para los asistentes del evento, el cual ya se filtró pero no grabado con un celular sino de forma escrita, donde mientras Matt Murdock se está poniendo su traje de Daredevil se escucha una voz de fondo diciendo, ¡Todo el sistema de Nueva York está en contra de ti! Frase la cual seguramente está relacionada con que para este punto Kimping ya será alcalde de la ciudad, y estableció la ley antivigilante que en automático lo convertirá en un criminal al igual que Punisher, Spider-Man, Kate el amor de mi vida, Bishop y todos esos tarugos, tráiler el cual termina con un personaje random preguntándole qué clase de abogado es, a lo cual Matt mientras se pone unas gafas totalmente rotas, responde que uno muy bueno haciendo referencia a esta escena de No Way Home, ¡Soy muy buen abogado! Aunque pensándolo bien hubiera estado mejor que más bien le respondiera, ¡El que tengo aquí colgado! ¡La que tengo acá colgado! Y por último Tambor actualizaron el logo de la serie de Ironheart, la cual también llegará en 2025 pero aún no especifican en qué mes, aunque al menos esto confirma que desde ya llevarán a cabo su nueva estructura de máximo 3 películas y 2 series por año, y en el caso de la de la mocosa se centrará en la tecnología contra la magia, en cuanto a la tecnología obviamente se refiere a sus armaduras estilo Iron Man, y en cuanto a la magia al villano de esta serie de Hood, quien según rumores obtendrá sus poderes ya sea a través de Dormammu o del mentado demonio Mephisto, evento en el cual sí, solo se mostraron logos y se anunciaron fechas para los que no pudieron asistir, pero tengan por seguro que los trailers públicos se los están guardando tanto para la San Diego Comic Con de este julio, como para la Disney de 23 de este agosto, y aparte les recuerdo que la nueva estructura de máximo 3 películas y 2 series por año no incluye las series animadas, por lo que aparte de las ya mencionadas también podríamos tener la temporada 3 de What It, Your Friend in Neighborhood Spider-Man y Marvel Zombies. Este es su futuro, es mi destino. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál es la estructura ideal de películas y series de Marvel al año, recuerden que pueden seguirme en Twitter donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones, y en cuanto a los saludos de los que no pidieron saludo tenemos a Mata Dolores, Luis Miguel, Abraham Parker, Víctor Méndez, Andrés Orlando, Yusuf Díez, Cap616, Juan Casillas, Marco Sánchez, Zupiro Ironman, Camilo Borda, Ángel Limas, Jorge Torres, Marvel DC, Titan7030, ya son demasiados. Ahora sí te jodiste López. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, Rafa Naduro, y nos vemos en la próxima. Chau.